Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén pasando un excelente día. Me atrasé un poquito con los videos de Vlogmas por mi cumpleaños, por mi trabajo doble que tuve estos días. Y la vida es muy, muy ajetreada, anda uno para arriba y para abajo. Pero quería hacerles este video porque me encantó como quedó mi casa, mi hogar quedó hermoso para mi. Y quería compartirlo con ustedes. Les abro las puertas de mi casa y les enseño todo. Espero les guste mucho y nos vemos pronto. Miren el video hasta el final porque todo, todo quedó hermoso y me fascinó. Les dejo un abrazo y un beso y nos vemos pronto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. Gracias. , , , , , ,, ,, ,, ,, ¡Suscríbete al canal! Encontré estas ramitas afuera de mi casa y ¿qué creen? Quedó muy muy bonito. Todo lo que puse verde fueron ramitas que le agarré al arbolito de navidad y otras que encontré afuera de mi casa. Quedaron muy bonitas, espero les haya gustado y nos vemos pronto. Bye!